Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que tenía muchísimo tiempo sin prender la cámara después de que alguien me contara algo y viniera corriendo para platicarlo antes de que se me olvidara. Han pasado muchas cosas esos últimos años aquí en Canadá. La inmigración se ha vuelto, wow, una cosa del día a día. Sí, antes era bien visto el hecho de que, bueno, era bien sabido el hecho de que emigraran muchas personas aquí a Canadá, a todo el país, hoy es muchísimo mayor. Es por eso que los chismecitos, las pláticas, las experiencias, las aventuras, todo está a la orden del día. ¿A qué voy con esto? La verdad es que antes era, no sé, me llegaban tres, cuatro correos al mes platicándome historias, cosas buenas, cosas malas que les pasaban a personas aquí en Canadá. Hoy día son muchísimas las personas que viven experiencias todos los días porque la inmigración es algo muy popular. Ahorita está en trending el hecho de venir a estudiar al extranjero, está en trending el hecho de venir a estudiar un posgrado, venir a estudiar inglés, idiomas, venir a estudiar co-ops, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me hice más increíble. Yo estoy a favor de la inmigración, estoy a favor de que las personas vengan a experimentar, vengan a trabajar, vengan a buscar nuevas oportunidades, vengan a vivir nuevas experiencias. Pero dentro de estas siempre hay situaciones que nos ponen pues un poquito ahí como entre azul y buenas noches, como diríamos en mi rancho. Me tocó ir a la fiesta de cumpleaños de una amiga, era una amiga y su esposo, cumplen con una semana diferente, entonces bueno, se festejaron su cumpleaños juntos y bueno, pues me tocó ir un ratito para pues estar con ellos, felicitarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esa fiesta, bueno, pues llegan muchas personas latinas. Cuando somos latinos, pues ya saben, invitamos a un perenganito, a fulanito y perenganito y fulanito invitan a sutanito y manganito. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos saludando a alguien que probablemente conocimos comprando unos churritos en México hace como 15 años. Esa no fue la excepción y ese día yo vi a una persona y dije, es que esta persona, yo me la conozco, yo me la conozco. Pues resulta y acontece que yo esa persona la conocí, pues cuando era un adolescente, estaba en la secundaria, esta persona iba en otras secundarias de mi colonia y esta persona está estudiando aquí. Es una chica y esa chica invitó a su novio a que viniera a visitarla. Este chico llega a visitarla hace, creo si mal no estoy, me dijo que fueron como 15 o 20 días que tiene aquí en el territorio y pues no se imaginó que la entrada fuera como tan complicada. Y pues me contó la historia de su novio. Su novio lamentablemente no estaba ahí, llegó mucho más tarde, nada más llegó como a confirmar ciertos hechos, pero me hubiera gustado que fuera él quien me lo platicara, pero pues no pudo llegar a tiempo, así que bueno, me lo platicó la novia, nada más le llegó más tarde a decir, híjole, no, sí, sí es cierto. Entonces, bueno, pues ya le pregunté y me dijo que sí, perfectamente lo puedo pues platicar por aquí. Como bien sabemos, la entrada al territorio no es tan fácil como parece. Muchas personas dicen, George, o sea que si ya tengo mi permiso de trabajo, mi permiso de estudio, si ya tengo todo en regla, ya voy a entrar así a Canadá, ya estoy 100% seguro en el territorio. La verdad es que no, no hay un 100% de probabilidad, o sea, no hay una certeza absoluta de que te vayan a dejar pasar. Siempre existen motivos, razones o circunstancias que pueden hacer dudar a un agente sobre tu ingreso. Así tú traigas el velo de María Teresa de Calcuta, o así tú vengas con todas las perlas de la Virgen, puede que exista la posibilidad de que te interroguen en una segunda revisión, o de que simplemente te digan, ¿sabes qué? Dijo mi mamá que siempre no, pero inténtalo de nuevo más tarde. Y en el caso de este chico, efectivamente cuando llegó, se mostró frente a la gente, él no habla como inglés muy fluido, pero sí logra entenderlo, solo le cuesta trabajo comunicarlo, como el caso de muchos, muchos que hemos pasado por esos escalones de aprendizaje. En este caso, el agente le empezó a preguntar, ¿cuáles son los motivos de tu viaje? Y pues él dijo, yo vengo dos semanas a visitar a mi novia, mi novia es estudiante, está estudiando un co-op de un año o seis meses, algo así. Y pues nada, ¿cuándo se vino tu novia? No, pues que mi novia se vino hace un par de meses. ¿Y qué fecha exacta se vino tu novia? Ahí, ¿te acuerdas del día que tu novia se vino para acá a estudiar? Y él fue así como de, este, no recuerdo exactamente el día. En ese momento, me platica ella, que le platico él, bueno, que en ese momento como que volteó la gente hacia abajo e hizo una anotación. Y dijo, no, pues nene, ya no te acuerdas, o sea, no te acuerdas ni de cuándo se vino tu novia. A ver, ¿cómo está la cosa? Le preguntaron que se tenían los datos de la escuela. Mira, los datos de dónde vivía, los datos de en qué trabajaba, los datos de ella personales, fecha de nacimiento, nombres de los papás, si podían comprobar la relación, etcétera. A él se le hizo muy raro porque es como de, dude, somos novios, no es como que estemos casados, tengamos hijos o una vida ya 15 años juntos, o sea, somos novios, pero pues sí, sí te puedo responder pues esas preguntas. Pues lo mandaron a segunda revisión. Él cuenta que en segunda revisión, al principio el trato fue sumamente lindo, fue muy agradable, le ofrecieron agua, le preguntaron que cómo estaba, que sí circomaroma teatro. Le dijeron que sí estaba de acuerdo en que revisaran sus pertenencias. Él dijo que sí, que sin ningún problema. Le dijeron que sí podía revisar su equipo telefónico o todos los equipos electrónicos que trajera en su poder, en sus maletas. Él dijo que sí, que sin ningún problema. Le pidieron que sacara su equipo telefónico, sacó el celular, lo puso en el escritorio. Parece que el agente migratorio nunca se lo llevó, pero le investigaron en su maleta. En su maleta él traía muchas cosas. Ojo, yo no digo, no digo que no deban de traerlo, porque al final de cuentas los agentes están entrenados para desconfiar de las personas. Para ellos cualquier persona que está entrando al territorio es como de, dude, tú quieres hacer algo malo aquí en Canadá y tengo que, o tú tienes que demostrarme que tu entrada es positiva, que no te vas a quedar, que no vas a hacer nada malo. O sea, ellos piensan siempre lo peor. Cuando abren la maleta se da cuenta que tienen trajes de baño. Él trae trajes de baño para la novia, trae como dos trajes de baño para el novia y trae como dos o tres shorts de traje de baño. No sé, para los que son de otros países, bueno, pues sí, con el que te metes a la piscina para nadar o al mar. En ese momento, pues le comentaron así como de, si sabes que pues estamos en temporada de lluvias, que apenas va a empezar el spring, no es como que ahorita estén las albercas abiertas, no es como que ahorita te puedas meter a los lagos o a las playas, como porque traes trajes de baño. Y el comento, no, pues es por si vamos a la casa de algunos amigos de mi novia. Ella me platicó que hay algunos edificios que tienen amenidades, las amenidades pues tienen albercas, tienen jacuzzis, saunas, vapores, y pues necesitaría de esos artículos. Ella misma me pidió que le trajera un par, porque pues necesitaba para este tipo de acontecimientos, que si la fiesta o que si la reunión en la alberca del edificio, etc. Esto tiene muy buen sentido y realmente fue una muy buena coartada. No, tú los vas a usar porque te quieres quedar hasta el verano. En teoría no hay ningún problema con el hecho de que se quiera quedar hasta el verano, porque él como mexicano tiene derecho a quedarse seis meses dentro del territorio canadiense, como turista, pero a pesar de que no tiene nada de malo, él está diciendo que se va a quedar únicamente por un par de semanas y tiene su vuelo de regreso. Para el oficial no era como muy razonable el que trajera pues trajes de baño cuando no se va a quedar aquí en una época turística en la que los vaya a necesitar. Aunque realmente la coartada del alberca, el sauna, vapor, jacuzzi, pues sí es muy buena porque es 100% real. Muchísimos edificios de ciudades aledañas y Vancouver en general cuentan con estas amenidades en sus edificios. Y la verdad es que es cierto. Después de batallarle un ratito en lo que le revisaban la maleta, le revisaban las pertenencias, etcétera, pues él como que se empezó a poner un poco nervioso porque evidentemente estar ahí encerrado con un oficial y con muchas personas a tu alrededor y que de repente en la otra mesa están regresando alguien o lo que está sucediendo ahí dentro, pues lo hace sentir a uno nervioso. A mí me ha pasado. La persona se empezó a sentir nerviosa y empezó así como que y le preguntaron, ¿hay alguien que te está esperando aquí afuera? Y él dijo, sí, mi novia va a estar aquí afuera con otro amigo. Los dos vienen por mí. ¿Y por qué no mencionaste nada de tu amigo? Y fue así como que no, es amigo de ella que vino a traerla para recogerme. No, tú dijiste mi amigo viene, entonces ¿por qué no nos platicaste de él? O sea, ya estaban tratando como de sacar cualquier cosita pues para hacerlo caer, ¿no? Para que dijera la verdad de dude, tú te quieres quedar aquí el resto de tu vida. Pero él estaba muy, muy aferrado a que no, son dos semanas, tengo mi vuelo de regreso, etcétera, etcétera. Llegó un punto en el que le dijeron, ¿podemos llamarle a alguna persona de tu lista de contactos del teléfono para corroborar que lo que tú nos estás diciendo es real? Esto se puso heavy. Él comentó que sí, que no había ningún problema, que le podía marcar a la persona que él quisiera y le hizo scroll a su teléfono y le marcó a una persona. Esta persona fue una prima, pero esa prima no tenía, pues, conocimiento de esa clásica prima que tienes en tu lista de contactos pero que nunca cruzas una palabra en años y que solamente se ven en las ciencias familiares para criticar a las tías o para criticar todo lo que ha pasado en el pasado. Así que esa prima, pues, no era muy relevante para lo que estaba pasando, pero bueno, le marcaron a la prima y la prima fue así que me dijo hola, hola, sí, ¿conozco a Juanito? Ah, sí, sí, conozco a Juanito. ¿Qué es de ti? Ah, no, pues es mi primo, es hijo de la hermana de mi mamá. ¿Sabías que Juanito está tratando de entrar al territorio canadiense por medio de Vancouver, en el aeropuerto internacional de Vancouver? Shala, shala, el día de hoy, no sé qué. Este, no, es que casi no habló con Juanito y pues yo no sabía. Y el agente le dijo dice tu prima que no sabe y es ahí y él trata de explicar es que no es como que yo tenga comunicación con todas las personas o le vaya a decir a todo el mundo hey, chicos, voy dos semanas a Vancouver. El agente migratorio le dijo bueno, le vamos a marcar a otra persona y le marcó, creo que a un amigo, no estoy muy seguro. Estos amigos que dices tú bueno, amigos que aunque no sabes ni qué pedo, pues te hacen paro, ¿no? O sea, de alguna manera uno como latino es muy vivo y cacha mucho las cosas. O sea, los momentos, las situaciones le marcan la misma situación. Ey, ¿conocas a Juanito? No, pues sí, sí conozco a Juanito. ¿Sabías que Juanito está tratando de cruzar, de entrar al territorio canadiense por medio del aeropuerto internacional de Vancouver el día de hoy, no sé qué? Y el güey así como de ah, pues sí, vi algo en internet. Y él así como que ¿cómo en internet? Sí, pues él publicó ahí en redes sociales que vi de vacaciones, que no sé qué. Ah, bueno, ¿sabes a quién voy a visitar? No, pues la neta no, este... No. En ese momento, pues Juan ya dijo así como que en plan güey, voy a valer verga porque si no dice que vengo a visitar a mi novia, pues realmente van a dudar de que eso sea cierto. Pues amigos, después de estar ahí casi que 45 minutos, una hora, la novia le empezó a mandar mensajes y marcar a Juanito. Y eso creo que lo salvó de alguna manera. A mí me ha tocado ser la persona que está fuera del aeropuerto. Marque, marque, marque. Hermana, ¿dónde estás? Ya vienes, no sé qué. En este caso era la novia la que le estaba marcando a Juanito y Juanito no podía responder el teléfono ni los mensajes porque estaban custodiados por el agente. Hasta que la gente le dijo ¿Ella es tu novia? Sí, perfecto. Acompáñame. Se fueron como a una salida, una puerta que me trató de explicar, pero bueno, yo no he pasado por ahí entonces no sabré cómo explicarles, pero fue como un pasillo diferente al de la salida de las personas que vamos entrando ya, pues, o saliendo del aeropuerto hacia la calle. Entonces, se fue por otro pasillo, salieron hacia donde está la gente, la gente que te está esperando como con los carteles y todo esto. Empezó a gritar el nombre de la persona, de la chica, y la chica así como que sí, soy yo. Pues la chica se acercó y le corroboró la historia, ¿no? Le dijo, sí, viene a visitarme dos semanas, yo soy estudiante, que no sé qué, que no sé qué. Platicaron ahí unos cuantos minutos, yo ya pasé exactamente la misma situación. Con mis papás salieron los agentes con los pasaportes de mis papás para preguntarme a qué venían. Mis papás no hablaban inglés, entonces ahí se complicó un poco la cosa, es por eso que salieron a confirmar toda la información conmigo, lo cual agradezco mucho porque de no ser así no los hubieran dejado pasar, pero en este caso lo hicieron también con esta chica y después de 5, 10 minutos entró otra vez a la gente y le dijo, bueno, ya, guarda tus cosas, ya te puedes retirar. Yo no había sabido de un caso similar en meses, bueno, no es como que toda la gente me cuenta a mí qué es lo que les pasa, pero por lo general sucede y esta situación no se va a presentar en mucho tiempo, por lo general no es nada complicado entrar al territorio cuando realmente estás diciendo la verdad y cuando traes todo en regla, dinero, itinerario, permisos, tu ETA aprobada, traes toda la situación, toda tu documentación, cuando tienes las cosas en regla, realmente la entrada es sumamente sencilla, conozco personas que en 30 segundos ya pasaron ese proceso, pero en este caso tuvo la suerte de no saber en qué momento se vino la novia a Canadá o más bien no saber qué día se vino la novia a Canadá y por esa pregunta se desencadenó toda esta situación, se los comparto como una experiencia, me hubiera gustado que me redactara para contarlo en la sección bien yo cuento tu historia, pero bueno, me lo platicaron en esta reunión, yo me quedé shook con la situación porque me han platicado muchas y se los quería compartir el día de hoy, así que ya saben, no se confíen y vengan bien preparados, imagínense 10 cosas que les pueden preguntar que ustedes no se imaginan que les pueden preguntar y preparen una posible respuesta, porque recuerden, para ellos tú vienes y te quieres quedar y tienes que demostrar que no es así, que vienes a visitar, ojo, no es en todos los casos, no soy agente migratorio ni soy asesor migratorio, solo estoy platicando la experiencia de alguien, pero ojo, no en todos los casos aplica, hay personas que entran muy muy fáciles y hay personas que simplemente tienen la suerte de que les hagan un par de preguntas y cuando no las puedo responder, esto desencadena las situaciones, siempre positivos, siempre vibrando alto, van a ver que todo va a salir muy bien, pero sobre todo, siempre muy atentos a todo lo que les puedan preguntar y a la documentación, el itinerario y los fondos económicos suficientes y recuerden su boleto de regreso si vienen a turistear porque eso es muy importante y pues nada amigos, esta fue la historia del día de hoy, espero que les haya gustado, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, entonces estoy como arroba soy yours es aquí abajo, ya estamos a punto de llegar a los 20 mil en Instagram, se los agradezco muchísimo y pues nada, sin más perámbulo, les recuerdo que vida solamente hay una y tenemos que disfrutarla, yo soy yours es desde New Westminster, British Columbia, Canadá, nos vemos, hasta la próxima, chao.